Hola que tal amigos roloxianos, el día de hoy acaban de salir tres nuevos ítems en el juego Fenty Beauty Skin, entramos y esperamos a recargue Para obtener el primer ítem debemos recolectar 10 ingredientes y desbloquear el laboratorio Así que bueno, seguimos mi recorrido para obtenerlos todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya estamos acabando y obtuvimos el último ingrediente Reiniciamos nuestro personaje y nos acercaremos a esta estructura Interactuamos y listo, obtuvimos el primer ítem Minimizamos, verificamos en el perfil Y obtuvimos el gorro Regresamos al juego Y una vez desbloqueado el laboratorio, vamos a entrar a él Para obtener el segundo ítem debemos crear un labial Para ello necesitaremos un ingrediente y un efecto Los cuales se encuentran en esta zona Venimos por aquí Tomamos dos recursos Y vamos a la máquina de mezcla Seleccionamos ambos recursos Le damos en siguiente Seleccionamos cualquier aplicador Tapa Y botella Definimos cualquier nombre Publicamos el ítem Y aceptamos Y listo Obtuvimos el labial Minimizamos Verificamos en el perfil Y vemos que obtuvimos El ítem Volvemos al juego Reiniciamos el personaje Y ahora vendremos Por aquí Ok chicos Para obtener El último ítem Debemos cruzar Este laberinto Podemos expandir La cámara Y guiarnos Fácilmente Seguimos mi recorrido Y listo Al cruzar el laberinto Obtuvimos El ítem Minimizamos Verificamos en el perfil Y vemos que obtuvimos El ítem Eso fue todo por hoy Chau chau Realmente ¿Veis? Hácil